¿El que tengo un pelo en la boca? Fatiga, fatiga Hola a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Un día más, si esta es la primera vez que entras Me presento, mi nombre es Clara Y mi canal se llama Claridad Life Si tu ya estas suscrito o suscrito A mi canal, pues bienvenido o bienvenida A un vídeo más Como estáis viendo en el titulito del vídeo Hoy os traigo un haul De paletas de maquillaje De Technique Que no se si la he hecho en algún vídeo en el canal Pero bueno, actualizado 2020 Mil paletas de Technique No solamente de sombra de ojos Sino que hay también más cositas Dicho esto, suscribiros al canal Si os queréis suscribir para ver más vídeos de maquillaje De navidad, que tengo preparado Manualidades para navidad Y también pues Dadle a like al vídeo Si no queréis ahora pues al final del vídeo Cuando lo hayáis visto todo y estéis encantado de la vida Con las paletitas que no, si no tenéis Me las dejáis por comentarios Cuál tenéis o cuál me recomendáis De Technique que yo no tenga Y ya por último Si queréis activar la campanita Para que Youtube os avise De todos los vídeos que voy subiendo Pues mira niña Encantada la vida, vale Tanto tú como yo Y después también Antes que se me olvide Si me queréis seguir en TikTok Que ya somos más de mil suscriptores Porque ha subido un vídeo de gatos que le ha petado Y ese Y Instagram En Instagram que es Claridad-Live Los dos iguales, vale TikTok e Instagram Claridad-Live Pues nada Dicho esto Con esto y un bizcocho Empezamos con el Hall de Technique Chuchos Yo espero que no se me esté viendo la papita Porque hija Una que está engordando por aquí Pues claro Pues se le ve las papitas Y pero es que esto lo queda Y donde hay carne y alegría Y eso es lo que hay No me lo digo yo ¿Quién me lo va a decir? Me gusta mucho Genia En fin Os traigo la primera paletita Pues la voy a abrir Para que no haga reflejo Es contorno Más Highlights Y es esta paletita De aquí Esta paletita de aquí Súper, hiper, mega Ultra Maravillosa Que yo si os digo la verdad No utilizo mucho Porque Habéis hecho costos Ahora mismo No lo sé Porque ya no tiene precio Pero esto costó un euro ¿Vale? Un euro noventa y nueve Primor Todo es de Primor Maquillalia creo que también lo hay Pero yo soy más de Primor Porque yo maquillalia Never En fin Pones cappuccino ¿Vale? Hay varios tonos Y está muy bien Porque bueno Aparte de que te viene Esto ilumina Lo ilumina mucho La verdad Yo voy a hacer un swatch De los dos ¿Vale? Mirad A ver Niña Que no quiero que os haga reflejo Ni nada Ahí Entonces Yo Esto iluminada Para mí A mí me gusta más Brilli Brilli La verdad Y bueno Está muy bien Por el precio que tiene Porque además Te viene aquí Como una guía De qué partes son Las que tienes que poner Iluminación Y cuáles son las que tienes que poner Contorno ¿Vale? Para las que Como yo Me meto en la bolsa No seamos muy expertas En esto Así que Esta es la primera paleta Pequeñita Yo creo que es de las más pequeñitas Sí Las más pequeñitas Y creo que es la única que tengo De facial De cara Y ahora pues Si Si no veo más Sí Empezamos con las paletitas De sombra de ojo Que yo sé que os gustan más Así que nada Os dejo Esta es la primera paletita Y seguimos con La siguiente La siguiente paletita Que os voy a enseñar Es esta de aquí Esta de Technic Su precio es de 3,99 La No sé si es su nombre Captivations Esta de aquí En este caso En tonos azules 3,99 Y además la hay En mucho más tono ¿Vale? La hay en lila En rosado Y marrones Colores marrones Que yo sé que a vosotros Os gustan mucho Y bueno Os la voy a enseñar Está muy Usada Porque quien me conoce Un poquito Sabe perfectamente Que a mí Los colores azules Me enamoran Esta paleta Me gusta muchísimo ¿Vale? Su pigmentación Es genial Voy a doblarla así Pero El problema que tiene Es que mirad Esta ¿Vale? Miradla La plateada Es Tan crema Las que tienen brillo Las mates no Pero las que tienen brillo Son tan crema Que se rompen Esto fue grabando Un vídeo De un maquillaje Que no sé dónde está Ahora mismo Pero lo tengo subido En el canal Subí un maquillaje Con esta paleta Y fue un desastre Porque Esta sombra plateada En el momento clave De ponérmela Hizo Y se fue a tomar Por culete Así que Bueno No la suelo utilizar Mucho Pero Para la plateada Si quiero una plateada Recurro a otra paleta Cualquiera A una de las que os voy a enseñar Después Que algunos ya la conoceréis ¿La recomiendo Esta paleta de Tiny? Bueno Sí La verdad A ver Yo es que Supongo que a lo mejor A lo mejor error mío Lo de la Esta que le digo fuerte O algo A la plateada Pero esta paleta Es muy chula Tiene colores muy bonitos Y ya sabéis Creo que era imitación De Anastasia Creo que era imitación No me acuerdo ahora mismo Eh O no De Huda De Huda Beauty ¿No? De Huda Beauty creo que era Recordármelo por comentarios Que no me acuerdo Y nada No me enrollo más Esta es la paletita Chiquitita de Tiny Por 3.99 Seguimos con la siguiente paleta Es esta de aquí Espero que no haga muchos reflejitos Esta Son 6 sombras Esto es 1 euro Costó Y esto es Una maravilla del señor Ustedes no os lo podéis imaginar Mirad Que colores tan 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 Bonitos Esto es una preciosidad Aquí En Madrid En Pekín Y en Brasil ¿Me entiendes? Y en México Para mis amigas de México Un saludito Para todos Para todas Eh Mira Os voy a hacer un swap ¿Vale? De las 3 De las 3 De abajito de aquí Mirad Que preciosidad Son Unos colores Preciosos Con una pigmentación Increíble Este azul Es una fantasía Azul verdoso Grisáceo Para las navidades Esta paleta Es genial Y es que ya os digo Mirad Tiene 12 gramos No sé si lo vais a poder apreciar bien 12 gramos Eh Es una pasada La de cantidad De sombra Que podéis tener aquí Y ya os digo Que es que esto Tenéis sombra Para estas navidades Y para vuestros hijos Y para vuestros nietos Y para vuestros bisnietos Aquí hay sombra Para 3 generaciones Porque es que es increíble Y por 1 euro Pigmentación Es que yo creo que Technic Esta paleta no es nueva Ni muchísimo menos Pero es que yo creo que Technic Se está superando cada día más Pero increíble Vamos Increíble Yo estoy enamoredísima De esta marca De verdad Vamos con la siguiente Con la tercera paleta Y es esta de aquí La Hot Foil Es esta paletita Os la enseño Os la he enseñado ya Una que otra vez Uno de mis últimos vídeos Es un look Con esta paletita Son 8 colores Los gramos Vienen 8 sombras Por 2,5 gramos Cada una Viene bastante cantidad Los cuadritos Son bastante grandes El precio Fue de 2,99 La pigmentación La tenéis en el otro vídeo No os la voy a hacer ahora Porque en el otro vídeo Lo tenéis súper completito Y Me ajudo Tenéis toda la información Ahí Tenéis el maquillaje Los swatches Lo tenéis absolutamente todo Así que La Hot Foil Sombras en crema Por si algunas no lo sabéis En Technic Y bueno Yo no sé si Si habrá alguna página Porque como me sigue Mucha gente Del otro charco De la otra parte De la América No sé si esto lo podéis conseguir De todas maneras Me informaré Porque sé que Muchos de ustedes Me habéis preguntado Por esta paleta Por esta marca Que no la conocíais Así que Bueno Yo voy a intentar Informarme Para ver si la podéis conseguir ¿Vale? Así que nada Esta es la Hot Foil 8 sombras Preciosísimas En crema En crema Con una pigmentación Brutal Pero brutal De verdad Y Os merece muchísimo Muchísimo la pena Esta es la que os decía Que podéis sustituir a la otra Por la de Navidad Es que esto es Unos colores para Navidad Pinta Vamos con la penúltima paleta Ya se nos está acabando Aquí el show De las paletas De Technic Es esta de aquí Que he enseñado Muy muy poquitas veces Muy poquitas veces Son 24 sombras De 1,1 gramos Es una paleta Os la voy a abrir La pigmentación Está muy bien ¿Vale? Normalita No es una gran cosa Pero está bastante bien A ver Que no salga el reflejito Esta paletita de aquí Tiene 24 colores Es muy muy bonita Dice Bueno Que eso no lo había Yo nunca suelo hacer caso Pero 36 meses Desde que la abre ¿Vale? Ya no sé Yo no llevo 36 meses Pero bueno Y me gusta esta paleta Porque es muy útil Muy disponible Porque tiene Todos los colores Desde los mates Como para transición E incluso Mirad Como estos dos colores Por aquí Que podéis ir Cambiando Y hacer un look Completo Con esta paleta Sin ningún problema Es una paleta Que os podéis llevar De viaje Que su precio Me parece Que no llegaba A 5 euros Así que Es la caña 5 euros Y está muy bien La verdad A mi me encanta esta paleta Y es que os digo Que a mi Technic Me tiene enamorada la vida En fin Que esta es una paleta Y ahora vamos Con la joya De la corona ¿Alguien sabe Cual es la joya De la corona Para mi De Technic? ¿Cuál será? ¿Qué paleta Clara ha sido Un pesadísima Hasta la eternidad Y la has puesto En este verano En Instagram Seguidme Claret Aquí en bajo like Porque así os enteraréis De que va El tema ¿Qué paleta Ha sido Clara Muy pesad Muy pesad Muy pesad Que ha estado poniéndolo En la foto Un look Y otro look Y otro look Se ha hecho uno De sirena De Halloween Ha utilizado Para decorar El bullet journal ¿Qué paleta Será? Oye ¿Cuál creéis que es? Efectivamente La Ibiza Ibiza es la paleta Más bonita Que ustedes Podréis tener En los días De vuestra vida Mira Ni la Huda Ni la Anastasia Ni No me acuerdo Donde era Ni el Sephora No Sephora No De las marcas Ni el Colourpop Ni el Jeffree Star Nada Mira Escúchame Niña Por 7 euros Mira De Cádiz Para el mundo Para el World Esta paleta Mira cuántos colores tiene 35 sombras Esto Para colores de verano A ver Para el invierno Chungo ¿Vale? Pero aún así También tiene sus azulitos Sus morados Que para el invierno Pues no está mal La verdad Para el otoño Es regular Porque para el otoño Como no tiene de los morados Pero bueno Esto es más de verano Ibiza Se llama Ibiza O sea Ibiza es igual a verano Si o no Esta paleta Yo la tengo cardaísima 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 Os la enseño Sin el cristalito Voy ahí Haciendo un recorrido Porque esta paleta Ya la tengo rayadísima Utilizadísima Le he dado Un uso increíble La rosita está de aquí No sé si la podréis apreciar bien Ya se está acabando Hasta la sombra Que eso no me ha pasado a mí en la vida Y tiene unos colores Super bonitos Muy bonitos Una pega Que le voy a poner Fijaros Una pega El negro Y el azul Estos dos colores Oscuritos Cuando Lo utilizan Mucho 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 Llega un momento Que parchea ¿Vale? Es la única pega Sin que la puedo poner Pero todos los demás La pigmentación Es increíble Su precio 7,99€ En Primor También La verdad es que está muy bien Y viene toda la gama de colores Desde los shimmer Hasta los Mate ¿Vale? De toda la gama Para que te puedas hacer un look completo De cualquiera de los colores Que viene aquí Es una paleta Que es La caña de España Y del mundo entero Lo dicho Así que nada Estas son mis paletas de Technic Con esto me despido Espero que os haya gustado este vídeo Que no haya salido mucho Mi papa Porque El papa Tengo el papa Y la mama Pero bueno Que esto es lo que hay ¿Sabes? Lo que te digo Yo y mis complejos Que espero que os haya gustado este vídeo Que Suscribiros al canal Que Si os gusta la navidad Estados Perdiente a mi canal Y a todas mis cosas Porque voy a subir cositas de navidad Que ya voy a empezar A decorar la casa En breve Y nada nenas Que Bueno La vía que llevo Si parejea un poquito Es porque es de Focalure De hecho De Aliexpress Y así A tiempo que no me lo pongo Y la verdad Que tampoco sé Conocharme la bronca Porque me vais a decir Claro No utilicé Los labiales Antiguos Ah Otra cosa La que he hecho labial Quiero hacer una sección De labiales de domingo Lip Sundays ¿Vale? Que os parece el hashtag Lip Sundays Decidme que os parece en comentarios Porque he pensado Que los domingos Pues enseño Hago la reseña De un solo labial ¿Vale? Y voy a enseñaros Todos los que tengo Y vamos a suashear Y todo Me sudo el virutillo Lo noto Lo notas Lo notas Que no me enrollo más Nenas Y nenes También Porque puede haber de todo La viña del sueño Aquí Bienvenido, bienvenido Si te ha gustado este vídeo Y... Y nada Que espero que os haya gustado este vídeo Que no me enrollo más Que me enrollo más Que una persona vieja Bueno, una persona vieja Se que ha escogido Una persona nueva Nos vemos en el próximo vídeo